Bueno, buenos días, perdonad por el retraso, pero bueno, esta vuelta a la normalidad también nos va asociando a la vuelta a la normalidad a los atascos, es decir, y bueno, pues eso genera cierta conflictividad y bueno, pues aquí en Madrid, pues cada vez que caen dos botas, pues esto parece como que empezamos de nuevo otra vez a la fiesta, ¿no? Pero bueno, pues nada, quería darles la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros en esta segunda jornada dentro del marco de Leila y bueno, pues en este caso vamos a comenzar unas jornadas referente al código estructural en materia de calidad de edificación y en primer lugar, especialmente quería agradecer a las personas que están, que comparten conmigo esta mesa inaugural que bueno, pues por un lado es Emilio Meseguer, que bueno, pues tanto Emilio como Marta creo que todo el mundo los conocéis, pero bueno, Emilio es uno de los coordinadores de Leila y alguien vinculado directamente desde hace mucho tiempo, pues con la subcomisión administrativa de calidad en la edificación y trabajando y yo ayer me acordaba Emilio, pues desde Calidur, en 2004 cuando empezamos con los proyectos pre-normativos asociados al código técnico de la edificación y demás, pues este impulso de trabajar continuamente con las comunidades autónomas, con el ministerio y también con la parte de laboratorios privados, es decir, que llevamos mucho tiempo, llevamos mucho andado y es de verdad un placer poder compartir con todos vosotros y especialmente contigo Emilio, que siempre es más que un amigo aquí en el instituto y luego pues también Marta, poco os puedo decir, creo que la conocéis y de verdad Marta es un placer que estés con nosotros en el instituto y para quien no la sitúa en estos momentos, es la secretaria de la Comisión Permanente del Hormigón y de la Comisión Interministerial Permanente de Estructura de Acero de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, yo sigo sin entrar bien en la definición del Ministerio de Transportes perdóname, transporte y movilidad urbana, siempre queda aquí el fomento, pero bueno, ya como estamos acostumbrados misma y ya está, es decir, que estamos acostumbrados a las siglas, entonces bueno, pues quería agradecerles el presentar y bueno, pues sí que de alguna manera el instituto, al cual para mí es un privilegio ser el, soy Ángel Castillo, el director del Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, que es un organismo público de investigación que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación pues siempre en nuestro, vamos a decir, en nuestro ADN, es algo que tenemos como compromiso ineludible con la mejora de calidad en la construcción, ¿no? qué mejor manera, o sea, en este entorno, ¿no? Es decir, que y entre las acciones destinadas a este fin, pues participa en la subcomisión administrativa para la calidad en la edificación, cuya creación y composición se establece en la disposición final primera del Real Decreto 410-2010 creo que todos lo conocéis y tampoco quería ampliar más, ¿no? O sea, pero entre ellas la función de dicha subcomisión está de proponer la modificación de los requisitos exigibles a las entidades y los laboratorios, la modificación de campos de actuación de las entidades y grupos de ensayos de los laboratorios y la realización de actividades de evaluación y contraste entre los mismos. Concretamente en este último punto, pues se ha materializado mediante el desarrollo de un plan de ensayos interlaboratorios a nivel nacional denominado EILA, el cual, bueno, pues desde la jornada que ya se ha hecho, pero la jornada que se hizo ayer, ¿no? Lo pudisteis ver sobre todo y que comenzó pues desde el año 2014, ¿no? Última parte, pues como todo, con la dichosa pandemia, pues ha generado, bueno, pues no es que no se haya desarrollado porque gracias al esfuerzo, todos los que coordináis y participáis, pues lo habéis hecho lo posible que se haga, ¿no? Pero bueno, siempre es puesto un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese año, el 2014, ha sido coordinado por nosotros, por el instituto y concretamente en la unidad de calidad que dirige Juan Keipo con, de alguna manera, con los diferentes actores, ¿no? O sea, que entráis dentro de la dirección y la coordinación como Victoria y Emilio o la parte de Diego González como presidente de SACE, ¿no? Entonces, por ello es de verdad un enorme interés para el instituto, ya que el fomento de la calidad forma parte, como les decía, de los principios vertebrales del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues que además el plan EILA ha permitido a las comunidades autónomas monitorizar el desempeño de los laboratorios de control de calidad, creo que es muy importante dentro de la edificación, así como detectar y corregir las posibles deficiencias que se han sido detectando, ¿no? Como os decía, como siempre hemos trabajado para impulsar de alguna manera y ayudar y sumar, ¿no? Yo creo que es lo que el nexo unión entre todas las administraciones que hemos colaborado y seguimos colaborando en este aspecto para poder favorecer y ayudar, y al final al consumidor, ¿no? Y a todos los actores dentro del sector, ¿no? Entonces, en esta ocasión retomamos también la labor también imprescindible de difusión y formación del sector, ¿no? Eso yo creo que es importante y qué mejor manera de enmarcar el EILA con una jornada como la que vamos a tener hoy, ¿no? Que en este caso, para no extenderme más, quería agradecer no solo a quien me acompaña en la mesa inaugurada, sino a los porentos, ¿no? Creo que tenemos la enorme suerte los coordinadores de diferentes grupos del código estructural, ¿no? Que, bueno, pues todo este trabajo pre-normativo y normativo que va asociado, qué mejor manera y en estos momentos es algo que tenemos que difundir, que es la nueva estructura normativa que tenemos en España, ¿no? Y a nivel del Ministerio, y por eso quería agradecer, encabezado por Marta, dentro de la Secretaría de la Técnica, pero también todos los ponentes que nos van a esbozar de alguna manera un poquito resumida, porque ya habéis visto que el código estructural, digamos, pequeñito no es, o sea, es decir, que, pero creo que lo importante además, y creo que están haciendo un esfuerzo enorme desde el Ministerio, poder transmitirnos, pues, esas peculiaridades o esas diferencias, ¿no?, que de alguna manera es un gran avance, ¿no? Entonces, bueno, pues quería con ello cerrar y agradecer a todos los ponentes y que, bueno, pues que aprovechemos también esta jornada, que seguro que va a ser muy fructífera, porque nos van a contar novedades y esto, bueno, pues siempre, como va a ser tan amplio el código estructural, siempre en todas las jornadas algo nos cuentan diferente a lo que hemos podido leer, ¿no?, o entender, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues muchas gracias. Y, bueno, pues doy el paso a Emilio, o sea, para que luego termine Marta en la mesa inaugural. Muchas gracias. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Marta, muchas gracias también. Sí, es cierto todo lo que has dicho, desde 2004 estoy yo colaborando aquí con el Torroja, cuando empezaste también con mi acuerdo de tu mujer, de Renata, de Andrea, de Granada Memoria. Y, bueno, esta jornada, como hacemos todos los años, una jornada puesta abierta a la terminación de Leila y dar inicio a Leila del año siguiente, pues procuramos a los laboratorios, pues, darles las formas de formación que les puedan ser adecuadas. Entonces, este año, aprovechando que el código estructural se aprobó, bueno, pues, hubo coordinadores que nos dijeron que estaban muy interesados y tal, y entonces, pues, dijimos, vamos a hablar con el Ministerio, a realizar las jornadas que hicimos a través de Juan Rico. El Ministerio nos dio todas las facilidades del mundo, lo cual se lo agradecemos. Y, muy bien, pues, yo no tengo nada más que decir nada más que daros la bienvenida a todos los que estáis en la jornada, agradecer a todos los ponentes ya por su participación y a Torroja por pintarnos sus instalaciones y muchas gracias a todos. Gracias. Pues, nada, yo también dar unas pequeñas palabras iniciales, agradecer a la CICE, a la SACE por la organización de las jornadas, por proponer estas jornadas, por supuesto al Instituto Eduardo Torroja, por acoger su realización y, bueno, espero que os sean de interés. Sí que es verdad que el código estructural ya más o menos todos lo conocéis un poquito, supongo que ya habréis empezado a manejarlo. Y, nada, queríamos dar unas pequeñas pinceladas, o sea, comentaros que el código estructural es un documento extenso, sigue un poco en la línea, en la filosofía de las instrucciones anteriores, tanto de la H08 como de la EAE, de acero y de hormigón, pero, bueno, se han apostado por varios puntos que creemos que son interesantes, se ha dado un impulso importante a la sostenibilidad, por los intereses que hay tanto a nivel nacional como a nivel europeo, se ha desarrollado bastante más en los aspectos de mantenimiento, bueno, todo eso lo veremos un poco en una presentación que voy a hacer a continuación, pero que sepáis eso, que es una continuidad un poco de las instrucciones anteriores, pero, además de cambios puntuales y necesarios para dar respuestas a las necesidades de todos los sectores que están involucrados en la construcción, pues también impulsar los aspectos que desde el Ministerio se han visto, bueno, pues que eran necesarios y que eran interesantes. ¿De acuerdo? Yo tampoco tengo mucho más que comentar y luego ya os comentaré un poco las líneas principales en la presentación que haré. Bueno, muchas gracias Marta, Emilio, y yo creo que lo mejor es que dejemos a Marta que empiece con las charlas que, como os digo, serán interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues lo que comentaba un poco en las palabras anteriores, yo lo que voy a hacer es una pequeña, una breve introducción del código estructural, establecer las líneas un poco generales para que tengáis esa visión, esa perspectiva desde arriba y luego podáis poner en contexto, yo creo que todos los aspectos novedosos que os van a contar los ponentes a lo largo de la jornada de hoy. En primer lugar, lo que os voy, me vais a permitir que dedique cinco minutos a explicar un poco y que se entienda el por qué se realiza una nueva reglamentación, el código estructural, quién lo propone, quién elabora realmente también el código estructural para que tengáis también toda esa información que yo creo que puede ser interesante. La realización de una nueva reglamentación, el código estructural, la proponen las comisiones permanentes del hormigón y la comisión permanente de estructuras de acero. Estas dos comisiones son órganos colegiados, interministeriales, dedicados en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Defensa Urbana y cada una de ellas tiene un ámbito de funcionamiento, de actuación muy concreto. La primera en el ámbito de las estructuras del hormigón y la segunda en el ámbito de las estructuras del acero. Aquí os he puesto, no sé si se verá bien en el vídeo, pero bueno, os he puesto unos pantallazos de las páginas web que tienen estas comisiones dentro de la página web del MIRMA por si podéis considerarles de interés y en algunas ocasiones yo creo que podéis encontrar información interesante. Además de la información administrativa, referida a las comisiones de los boquines o los vocales, cuáles son las funciones de ambas comisiones, por ejemplo hay un enlace, no sé si lo pincho aquí y se viera, pero bueno, hay un enlace con la publicación del código estructural por capítulos, cada uno de ellos, también los anejos a todo el código estructural en un formato un poquito más amable que el del BOE, por si a alguno también le puede resultar interés. Y luego también se cuelgan todas las novedades que aprueban las comisiones, nuevos comentarios a la instrucción o información relacionada con el código estructural, como información sobre el marcado C o los eurocódicos. Pero bueno, aquí es una página que tampoco es que tenga cambios muy frecuentes, pero sí que toda la información relevante o de interés se va colgando en la página. Yo os animo a que la visitéis y la consultéis por si en algún momento resulta de interés. ¿Quién compone las comisiones permanentes? Cada una de las comisiones tiene una composición específica, pero bueno, para la elaboración del código estructural se trabajó conjuntamente. Dentro de esas dos comisiones están representados, son personal de la administración, centros directivos de ocho ministerios, todos los que tienen algún tipo de relación con los aspectos de construcción, los ministerios que veis en la parte derecha de la transparencia, también las administraciones autonómicas a través de la subcomisión administrativa de calidad de la edificación, el Consejo de Seguridad Nuclear, centros de investigación, el CEDES, el Instituto de Arto Roja y UCENI, y las universidades politécnicas también están representadas dentro de estas dos comisiones, a través de representantes de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña. Dentro de las funciones que tienen estas comisiones, una de ellas, las que competen para la reacción del código estructural, es la elaboración y propuesta de proyectos reglamentarios. Cuando los vocales de las comisiones creen necesario modificar una reglamentación o hacer una reglamentación nueva, pues empiezan a trabajar en el tema y proponen un documento técnico. La Comisión Promete del Hormigo, como es más antigua, tiene una larga trayectoria en elaboración de reglamentaciones, todos yo creo que las conocéis, aquí os he puesto las últimas dos, la EAH del 98 o la EAH del 2008. La Comisión Promete de Estructuras de Acero elaboró en el año 2011, esta comisión es más reciente, desde el 2001, elaboró la Instrucción de Acero Estructural, la EAE, que también todos conocéis, y en un momento determinado, pues se consideró necesario establecer una nueva reglamentación. Y por una parte, aparte de, podría haberme propuesto actualizar ambas, la de H108 y la E, pero sí que se acordó entre todos realizar un documento unificado que fuera más homogéneo, hay consideraciones de las estructuras que son comunes a ambas, para estructuras de hormigón y a acero, y se decidió establecer un código estructural dentro del ámbito de aplicación que tienen las comisiones, exclusivamente hormigón y acero. Además del código de la publicación del Real Decreto publicado en el BOE, el Ministerio, como ha venido haciendo en todas las instrucciones, elabora una publicación que está disponible dentro del Centro de Publicaciones del MIRMA, con comentarios aprobados por las comisiones permanentes. El Código Estructural también tiene esta publicación, son cinco tomos, porque el documento es extenso, y aquí los comentarios que recogen pueden ser útiles también, son comentarios para aclarar algunos aspectos del articulado de los anejos, o desarrollar algún aspecto, aclarar alguna duda, que también con el tiempo nos van consultando. Esta publicación, como hemos comentado, ya está disponible con los comentarios, pero aparte se pueden ir aprobando nuevos comentarios adicionales, que esos nuevos comentarios sí que son publicados en la página web, de las comisiones. Lo que os comentaba antes, en novedades, hay un apartado con todos los comentarios que vayan aprobando las comisiones. Aquí, por ejemplo, os pongo en el margen derecho de la transparencia, uno de los ejemplos, por ejemplo, las clases de exposición ambiental, que se han cambiado en el Código Estructural, y ya lo aplicaron también en una de las ponencias de hoy, pues se ponen unos ejemplos de distintos elementos en los ambientes a los que están sometidos, para mayor aclaración de las clases definidas en el articulado. Una vez que hemos visto quién propone la elaboración de la nueva reglamentación, los que no lo redactan las comisiones permanentes, se crearon diferentes grupos de trabajo, en total 10 grupos de trabajo, con expertos que recogían, o sea, donde estaban representados todos los sectores involucrados en la construcción, estaban la industria, laboratorios, entidades de certificación, universidades también, centros de investigación, proyectistas, constructoras, todos ellos, los que tuvieron interés, trabajaron en los diferentes grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son los que redactaron, fueron repasando, partieron de los documentos de las instrucciones anteriores, y proponiendo todas las modificaciones que consideraban necesarias. Bueno, no lo comento, pero en los grupos de trabajo estaban coordinados todos ellos por vocales de las comisiones, y el resto era gente que no pertenecía a las comisiones. En total, más de 140 expertos participaron en la elaboración. Una vez que el grupo de trabajo propone los documentos, las comisiones aprueban el documento, pues ya comienza la tramitación administrativa, que dio lugar al final a la aprobación, el 29 de junio del 2021. Se aplicó un poquito más tarde, el 10 de agosto, y como decía antes Emilio, pues entró en vigor tres meses después. El ámbito de aplicación, lo que he comentado, bueno, ya todos lo sabéis, estructura de hormigón, acero y mixta, dentro del ámbito de funcionamiento de las comisiones, y tanto en edificación como en obra civil. Sí que hay que destacar que es un reglamento marco, es decir, debe ser utilizado conjuntamente con otros reglamentos, el reglamento del código estructural regula lo que puede regular dentro de su ámbito de aplicación. Entonces debe ser utilizado conjuntamente con otros reglamentos que ya existen en distintos sectores, por ejemplo, el de acciones o el de sismo. Hay una norma de sismo resistente que nosotros no regulamos los aspectos de sismo, hacemos referencia en todo momento a que debe ser, en caso de sismo, hay que cumplir también la reglamentación existente, la norma de sismo. Entró en vigor lo que contamos el 10 de noviembre del 2021 y hay una disposición transitoria que para los proyectos cuya orden de redacción o encargo se hizo antes de esta fecha, sigue siendo la entrada en vigor del 10 de noviembre, sigue siendo, o sea, se podían utilizar tanto la IH de 08 como la EAE. Y las obras derivadas de esos proyectos, las obras de edificación que se hagan antes del 10 de noviembre, también pueden ir por la reglamentación anterior, después de noviembre del 2022 deben de hacerse en base al código estructural y las obras de ingeniería civil tienen un periodo de transitorio más largo, de tres años, es decir, todas las obras de ingeniería civil que se realicen antes de noviembre del 2024 pueden seguir haciéndose con la reglamentación anterior. El esquema es el que os pongo en esa transparencia, aunque es un documento de artículo muy extenso, son 1.800 páginas en formato de BOE, tiene una estructura, creemos que es sencilla, creemos, tiene cuatro títulos, uno de bases generales que aplica a las tres tipologías de hormigón de acero y mixtas, un título 2 para estructuras de hormigón, un título 3 para estructuras de acero y un título 4 para estructuras mixtas. Y luego tiene 32 anejos. Cualquiera de los aspectos que cojamos para, o que requeramos para estructuras de hormigón, vamos a tener que ir a las bases generales y luego específicamente a cada una de las tipologías, ¿vale? En cuanto al título 1 de bases generales, hay unos principios generales, ¿vale? Que son las condiciones administrativas que deben cumplir, las obras, los productos y demás. También hay un capítulo 2 de bases generales para la contribución de la estructura a la sostenibilidad, un capítulo 3 para bases generales de proyecto y criterio de seguridad, un capítulo 4 para ejecución, 5 para gestión de la calidad y 6 para la gestión de las estructuras durante su fase de servicio. Los criterios 2, 3 y 4 para las tres tipologías tienen los tres la misma estructura, ¿vale? Desde unos criterios generales donde tienen el ámbito de aplicación de cada una de las tipologías. Esto, como veis, no se modifica, es básicamente la estructura que tenían las instrucciones anteriores, o sea que no hay grandes novedades en cuanto a la estructura, dimensionamiento, durabilidad, son los capítulos iguales, o sea, los mismos que venían en las instrucciones anteriores, con dos capítulos adicionales para cada una de las tipologías, que son la gestión durante su vida de servicio y la demolición y la reconstrucción. El código estructural, uno de los puntos en los que apuesta firmemente es extender la regulación a la estructura durante toda su vida de servicio. Y además incluye algunos aspectos sobre demolición y de construcción. Los aspectos no son muy, muy extensos, es una iniciación, pero sí que ya se incluye qué tipo de proyectos tienen, cuándo hay que realizar un proyecto de demolición, en qué casos, cuál es el contenido mínimo que tiene que incluir este proyecto de demolición y también se dan unas nociones de deconstrucción, que es una demolición un poco más selectiva, donde se fomenta el reciclado o la realización de los productos de la obra antigua. En cuanto a los anejos, hay 18 anejos comunes, que veis aquí, los primeros de ellos son comunes para las tres tipologías, normas, sostenibilidad, comprobación para el control del proyecto y documentación de suministro. Dentro de estos, el anejo 2 de sostenibilidad es nuevo, aunque ya la EH08 incluía un anejo de sostenibilidad, este ha dado, ya tendréis una presentación esta mañana, donde os lo presentarán con mayor detalle, pero bueno, se hace una apuesta firme por los criterios de sostenibilidad, no limitado solamente a los temas medioambientales, sino un poco más extenso. El anejo 3 también es nuevo, ese sí que no estaba incluido anteriormente. Luego hay un grupo de anejos también referentes a las estructuras de hormigón. Dentro de estos, también hay algunos nuevos, el hormigón relectado estructural con la estimación de la vida útil, que también no recogía la EH08, pero también tiene un cambio, por eso lo he reflejado como nuevo. Y algunos de ellos, los que están subradiados, son anejos que son recomendaciones. No todos los anejos que incluye el código estructural, al igual que lo hacía la EH08, son reglamentarios obligatorios. Algunos de ellos, donde no hay una experiencia suficiente o donde se ha creído conveniente hacerlos exclusivamente recomendatorios, pues se ha incluido de esta forma. Luego hay unos anejos de tolerancia a los elementos de hormigón y acero y frecuencias de comprobación de las unidades de inspección, también para con una de las tipologías. Esto, algunos de ellos también estaban antes metidos en la reglamentación, o sea, en el articulado y se han sacado como anejos. Y un anejo 18 de bases de cálculo, que también es de aplicación a las tres tipologías. Dentro de los anejos 19-32 son anejos de dimensionamiento de las estructuras, son anejos de cálculo. Están divididos en tres anejos para estructuras de hormigón, para estructuras de acero, para otro grupo y para estructuras mixtas. Todos estos anejos del 18, también el de bases de cálculo y estos que os indico en esta transparencia, son transposición de los eurocódigos. Luego lo indicaré con un poquito más de detalle, pero lo que se ha apuntado también, otra de las apuestas firmes del código estructural, es converger con la normativa europea sobre cálculo de estructuras, ¿vale?, de los eurocódigos. Y lo que se ha decidido es meterlos dentro de los anejos. Por eso también el documento es tan extenso, por eso una buena parte de, bueno, si os fijáis en, aquí os enseño en la parte derecha de la transparencia, son los cinco, aquí hay cuatro tomos. Bueno, a que son los anejos, efectivamente, pues de los cinco tomos que componen la publicación del Ministerio del Código Estructural, tres de ellos están dedicados a los anejos de cálculo de las estructuras, o sea, que hay una buena parte que se dedica al cálculo. Y a continuación os voy a explicar un poco las principales novedades y el por qué se ha decidido redactar un nuevo, proponer una nueva, redactar una nueva instrucción, o sea, un nuevo código estructural, una nueva reclamecación sobre estructuras. En primer lugar, se ha decidido actualizar las instrucciones anteriores. La EAE tenía 11 años, ha estado en vigor 11 años, la EH08 un poquito más, pero bueno, ya sea, es un tiempo razonable para ir recogiendo todos los avances técnicos, las modificaciones, las necesidades que van teniendo las, pues la industria o los diferentes sectores. Se han visto los problemas que podían causar algunos aspectos del código estructural, o cómo mejorarlos. Entonces, todo eso, los diferentes grupos los han identificado y se han plasmado cuando se ha visto necesario. También aquí, por ejemplo, uno de los cambios se intenta converger con la normativa europea, los cambios de ambientes en las estructuras de hormigón, pues se ha convergido con la norma N206 de hormigón y con el otro código. y todos esos cambios, pues vienen reflejados en el código estructural. También aspectos de materiales, luego también lo escondrán en algunas de las presentaciones. Cuando se ha visto diferentes problemas con tema de produtos en zonas portuarias, pues también son problemas que han derivado en la modificación de algunos aspectos de la reglamentación. Se han incorporado las estructuras mixtas. Esto ha sido posible, bueno, porque en los últimos años quizás hay más experiencia en el cálculo, en la ejecución de este tipo de estructuras. Además, la aparición de los eurocódigos con los aspectos de cálculo de esta tipología de estructuras también ha hecho posible y conveniente la incorporación dentro del código estructural, que no estaba recogida en las instrucciones anteriores. La adaptación al Reglamento Europeo de Productos de Construcción, al Reglamento 305. Este reglamento es del año 2011, entró totalmente, entró plenamente en vigor en el año 2013, o sea que ya es un reglamento que era de obligado cumplimiento y no es novedoso para los agentes involucrados, pero las reglamentaciones anteriores no estaban adaptadas a este reglamento. Hacían referencia a la directiva de productos de construcción. El cambio de la directiva al reglamento supuso un cambio importante. La directiva recogía el concepto de idoneidad al uso de los productos. Los productos tenían una declaración de conformidad que eran conformes y ese producto era conforme para un determinado uso. El reglamento da una vuelta a ese concepto y lo que establece es una declaración de prestaciones. Exclusivamente lo que indica es que el fabricante se hace responsable de que su producto tenga las prestaciones, es decir, las características que vienen indicadas en la declaración de prestaciones. Para el uso que sea, ya es responsabilidad del proyectista o de la dirección facultativa comprobar que ese producto, es decir, con esa declaración de prestaciones cumple los requisitos del código estructural o de su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que es la responsabilidad. El producto no es adecuado para un determinado uso sino únicamente que contiene unas prestaciones declaradas. Este aspecto pues ha hecho modificar algunos aspectos del tema de productos en el código estructural ya que lo que implica fundamentalmente son varias cosas en el código. Por una parte, las reglamentaciones, la nuestra de cualquier país europeo, tiene que ceñirse a las características que vienen recogidas en la ANEXO ZA de las normas armonizadas. Es decir, algunas prestaciones que se dio en algún caso que nosotros pedíamos para algún producto y no estaban recogidas en la ANEXO ZA no podíamos pedirlas. Es un marco, el reglamento de productos de construcción lo que te sale es un marco sobre el cual todos tenemos que jugar. O sea, las características que no podemos salirnos de ese marco, ¿vale? Si hay alguna propiedad que no esté metida dentro de esas normas no podemos salirnos. Luego también además se da una presunción de conformidad con la declaración de prestaciones. Otra de las cosas, por ejemplo, por eso no se pide dentro del código estructural un control de recepción de los materiales con marcado CE. No se exige, no se exige. El responsable de recepción si tiene algún problema o lo considera adecuado puede hacer todos los ensayos que considere necesarios sobre los productos con marcado CE. Pero no se puede exigir reglamentariamente un control de recepción de esos materiales. Bueno, aquí comentaros, esto es simple, pero además es algo muy reciente. El reglamento de productos de construcción que nosotros ahora nos hemos adaptado a él, se quiere, se está planteando modificarse. ¿Vale? La comisión mandó hace quizás dos semanas, una cosa así, una propuesta de el nuevo reglamento, una propuesta para el nuevo reglamento de productos de construcción que puede salir o no salir, está todavía en una fase, en una propuesta, tiene que ir al Parlamento y discutirse allí y se quiere volver, esto para, no quiero crear confusión, pero se quiere volver un pasito atrás, es decir, quiere que los productos de construcción tengan además una declaración de prestaciones, una declaración de conformidad, es decir, que haya ciertas prestaciones de los productos que tengan que declararse obligatoriamente y luego otras prestaciones que puedan declararse o no, ¿de acuerdo? Entonces, la comisión va por ahí, no sé si saldrá o no saldrá finalmente, pero bueno, para que os vaya sonando por si sale. Se han incluido también dentro del código estructural las estructuras realizadas con acero inoxidable, tanto para hormigón armado como para estructuras de acero, ¿vale? Eso también, pues bueno, el acero inoxidable es un material que puede ofrecer ciertas ventajas, es un material caro, pero para ciertos ambientes puede ser adecuado y también se ha considerado conveniente incluirlo dentro del código estructural. Otro de los puntos que también anticipaba anteriormente es la apuesta fuerte por la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil. Es decir, aquí se ha dado un paso más, además de la definición o del desarrollo y mantenimiento de las estructuras, se han incluido los capítulos que habíamos anteriormente sobre la gestión de las estructuras durante su vida útil. Es decir, la evaluación de esas estructuras para ver cómo, pues su funcionalidad, si cómo, la vida útil residual que realmente tienen para poder evaluarlas y para poder finalmente establecer si es necesario establecer unos sistemas de protección, de reparación o refuerzo de las estructuras. Es decir, aquí ya no solamente se regulan las estructuras nuevas, sino también se apuesta firmemente con una regulación de las estructuras existentes y poder evaluarlas y mantener o ampliar su vida útil si fuera necesario. Otro de los aspectos que recoge de forma novedosa el código estructural es la incorporación de una regulación sobre hormigón proyectado estructural. En este caso, este anejo también es un anejo con recomendaciones, pero bueno, se establece en criterios tanto de dimensionamiento como de durabilidad, materiales, ejecución, pues bueno, de una forma amplia cómo utilizar el hormigón proyectado estructural. También, lo que comentaba anteriormente, la incorporación de los eurocódigos para el cálculo. Los anejos 18 a 32 recogen los eurocódigos. No tenemos que olvidar que los eurocódigos son unas normas europeas de carácter voluntario. Están elaboradas por el CEN, el Organismo Europeo de Normalización, donde están representados todos los países y sacan unas normas de cálculo. Estas normas, aquí tenéis un esquema en la parte derecha, las bases de cálculo, el eurocódigo de acciones, el eurocódigo 1, eurocódigos sobre los materiales, nosotros recogemos de hormigón, de acero y mixtas, pero hay otros eurocódigos, de madera, de estructuras de aluminio, están regulados, o sea, están normalizados otros materiales y luego también hay unos eurocódigos de geotecnia o de sismo. ¿Vale? Nosotros, lo que hemos hecho para incorporarlos dentro del código estructural es los aspectos de cálculo se han transcrito literalmente, ¿vale? Son exactamente lo mismo que recogen los eurocódigos, incluyendo los parámetros de determinación nacional, que está, hasta que, eso lo incluye todo, pero con dos, con dos matices importantes, por una parte, los eurocódigos de cálculo de estructuras hacen referencia a otras normas que son, por ejemplo, de materiales o de ejecución o de control, etc. Nosotros aquí, como lo regulamos a través del articulado del código estructural, en esos aspectos, en esos puntos donde se hace referencia a otras normas, cuando se ha creído conveniente, se hace referencia y cuando está regulado en el código estructural, se hace referencia al capítulo de materiales del código estructural, no a la norma N.206 de hormigón, sino, por ejemplo, al capítulo de hormigón del código estructural. Otro de los aspectos también distintos es que cuando se hace referencia en los eurocódigos a otros eurocódigos, como por ejemplo el de acciones donde existe reglamentación nacional, que es de obligado cumplimiento, nosotros sustituimos la referencia del eurocódigo correspondiente, en este caso, por ejemplo, el eurocódigo 1 por la referencia a las instrucciones o a la reglamentación que debe considerarse. No se debe considerar el eurocódigo 1 en el caso de España, sino en el caso de que haya reglamentación como el código de la edificación que regula las acciones o la instrucción de acciones para puentes de marco, barrio, carreteras, pues también está regulado, ahí hay que seguir la reglamentación correspondiente. ¿Vale? Esos son los únicos dos aspectos que modifican respecto a los eurocódigos, pero los aspectos de cálculo que son el objeto de los eurocódigos de estructuras están transcritos directamente de los eurocódigos. Y, finalmente, la apuesta por la sostenibilidad. Aquí también no voy a entrar en mucho detalle, pero hay una apuesta firme dentro a nivel nacional como es importante a nivel europeo por la sostenibilidad del ciclo, el análisis del ciclo de vida, la sostenibilidad de todos los, o sea, considerar la sostenibilidad en todos los aspectos de la industria. Entonces, aquí, pues se ha realizado un anejo muy completo, muy ambicioso y, bueno, para evaluar también dentro del ámbito que nos completan nosotros, que es de la estructura. Lo ideal, esto también es un aspecto, una recomendación, o sea, es un modelo a seguir para el que lo quiera seguir y dentro de la estructura. Lo lógico sería es que una vez que se evalúe la sostenibilidad de una estructura se metiera en un aspecto más global, por ejemplo, en el caso de un edificio, la sostenibilidad del edificio tendría parte de estructura y luego parte de una parte de un plan, ¿vale? ese sería el objetivo y luego intentaremos que esto se conozca, que se utilice este anejo porque aquí lo que consistiría es que la propiedad, tanto la administración en el caso de obra pública como privada en el caso de la propiedad, pidieran para sus obras un índice de la estructura, pidieran que las estructuras que se hicieran tuvieran un determinado grado de sostenibilidad, ¿vale? O sea, sería un poco este aspecto. Y bueno, nada, esta sería una última transparencia con un poco las conclusiones del concepto del código estructural, los aspectos más importantes, que bueno, no lo voy a repetir porque yo creo que todo, todo, bueno, quizás a lo mejor el último punto, el carácter prestacional, yo creo que eso no lo he comentado, y el carácter prestacional del código estructural se mantiene respecto al de las instrucciones anteriores. Realmente aquí lo que se propone es una metodología completa para garantizar un determinado nivel de seguridad y de fiabilidad de la estructura. Pero esto es importante porque al final tú ofreces a los usuarios una metodología para poder seguir si quieren seguir pero si se deja abierta una puerta, hay un apartado que establece que se pueden seguir otras directrices, tú puedes no seguir los aspectos de ejecución del código estructural o de control del código estructural o de materiales, puedes usar, te dejas abierta una puerta a la innovación o a las particularidades concretas de una determinada obra que no hace posible seguir esta metodología siempre que sea responsabilidad del proyectista o de proyectista y además se garantice de alguna forma el nivel de fiabilidad de la estructura no a cualquier precio pero sí que se deja abierto la puerta por ejemplo en el caso de los eurocódigos los eurocódigos se llevan utilizando durante mucho tiempo no es algo novedoso y no están recogidos en el AH08 por ejemplo pues bueno se puede utilizar siempre que se demuestre que lo utilizado tiene el mismo nivel de fiabilidad y de seguridad y bueno yo creo que esa es mi presentación muchísimas gracias gracias yo soy Pilar Arraejos soy la directora del laboratorio central de estructuras y materiales del CEDEX y pues en esta presentación vamos a hablar de la parte de propiedades tecnológicas de los materiales y está dividida en dos partes la primera que la voy a desarrollar yo hablaré sobre el hormigón y sus componentes y la segunda parte que la presentará Asociación Morales pues hablará sobre las armaduras de acero antes de comenzar la presentación sí quería agradecer la invitación a participar en esta jornada a los organizadores al CIRTE y al SACE y por supuesto también al Instituto Eduardo Torrón es un placer venir aquí a esta sede a participar en la jornada entrando ya en la materia de la presentación pues indicar que el capítulo 8 del código estructural que es el que desarrolla las propiedades tecnológicas de los materiales pues ha sido desarrollado todas las modificaciones que se han realizado a la anterior instrucción han sido llevadas a cabo por un grupo de trabajo constituido por 20 expertos el coordinador general de este capítulo ha sido José Manuel Nayib del CEDEX y en él han participado expertos procedentes de la universidad procedentes de él por supuesto también del CEDEX y del Instituto Eduardo Torroja también de laboratorios privados como el TEMAC y por supuesto también de las principales asociaciones que diferencian los diferentes componentes del hormigón haciendo un pequeño resumen de los principales cambios que se han introducido en este capítulo pues indicar inicialmente se ha hecho una adaptación de los diferentes artículos introduciendo las novedades que habían aparecido en la normativa europea armonizada de aplicación aparte de esta actualización se han introducido novedades que están relacionadas con la durabilidad del hormigón a través de sus materiales componentes en particular hablaremos lo detallaremos en esta presentación sobre el control de los duros del hormigón y también el control de la reacción alcal y silice a través de los materiales para mejorar la durabilidad del hormigón también se han introducido novedades para tener en cuenta los avances que se están produciendo en la tecnología del hormigón la capacidad que tenemos actualmente de colocar en las obras de la vida de los aditivos de los aditivos y de los aditivos de los aditivos de los soportes de los aditivos de los aditivos como adición directa al hormigón en este código estructural y también se abre la posibilidad de el curado con agua de mar en el hormigón que ha resuelto un problema también lo comentaremos en su momento sobre la tecnología de construcción de los cajones portuarios y finalmente pues en los hormigones especiales el hormigón reciclado y el autocompactante no es que sean nuevos porque ya se encontraban en la anterior instrucción pero si han pasado de ser un anejo al cuerpo directo del código estructural por tanto son de obligado cumplimiento y en cambio aparece un nuevo anejo que es el hormigón proyectado estructural que no se encontraba en la anterior estructural esto es una panorámica general y si me gustaría pues en un repaso un poquito más formalizado tallando sobre todo los aspectos más relevantes y en cementos realmente no hay mucho que decir porque los cementos tienen su propia reglamentación la instrucción de cementos y por tanto este artículo apenas ha sufrido alteración simplemente la misma tabla que ya teníamos de cementos utilizables se ha hecho una aclaración diciendo que también es de aplicación para los cementos con características especiales como los cementos blancos de resistencia de sulfatos al agua del mar o de bajo calor de hidratación no hay mucho más que decir respecto al agua pues se han retocado algunos de los requisitos que aparecían en la antigua instrucción en particular actualmente se exige un valor más reducido del producto de cloruros en el agua de amasado se ha reducido a 2 gramos por litro con el objetivo de mejorar la durabilidad del hormigón frente a la corrosión y se ha introducido un requisito nuevo para determinar el contenido de alcalis que tiene que llevar el agua de amasado y si el hormigón tiene el riesgo de desarrollar una reacción alcalis aquí se hacía una consulta a través de la propia organización de las medidas anteriores porque en la intervención de los alcalinos pues no se indica en la tabla la norma de ensayo y se hace una referencia a una nota de pie de tabla diciendo que se puede realizar el ensayo a través de la técnica de fotometría de llama o de espectroscopía de masa y evidentemente para un laboratorio acreditado pues la utilización de una norma de referencia pues es un dato importante para poder para poder desarrollar y obtener un resultado fiable yo aquí remitiría el espíritu de este requisito está en la propia norma europea de aguas 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 y es una norma que no está armonizada y de hecho los requisitos que aparecen de aguas de aguas de aguas de aguas no son totalmente coincidentes con los que aparecen en esa norma porque pues en la que aparece aquí en el código estructural se han cambiado los requisitos para poder hacer uso del agua en ciertas zonas de España que no cumplirían esa norma europea y sin embargo ese agua está sancionada por la práctica que se puede utilizar perfectamente para el pasado del ómnibus. Pero ya digo, está inspirada, no en su totalidad, pero sí en gran parte en esa norma europea y en esa norma europea sí que se recoge la metodología de ensayo y se hace referencia en particular a la determinación de los alcalinos que se realiza en los cementos y directamente se remite a la NGT 96, a los ensayos químicos de cementos. Y por tanto, pues yo creo desde mi punto de vista que ese sería el procedimiento de ensayo que habría que utilizar en este caso. Indica la norma europea de agua de masa. Respecto al agua de curado, lo he comentado al principio, pues aunque pueda resultar un poco chocante inicialmente, se abre la posibilidad de utilizar el agua de mar para curar un hormigón por inmersión por inmersión en el agua del mar. Esto resuelve, ya digo, un problema de la fabricación de los cajones portuarios. En esta tecnología de ejecución se utiliza un encozado deslizante y el hormigón se va sumergiendo de manera muy rápida y se pone en contacto con el agua del mar a las pocas horas de haberse ejecutado la franja de hormigón con ese encozado deslizante. Eso significa, pues que de alguna manera no se está cumpliendo, no se estaba cumpliendo la anterior instrucción de H. Existió una preocupación sobre la durabilidad que podían tener esas armaduras y en el laboratorio central de CEDEX se ha realizado desde el año 2019 un estudio muy completo para comprobar el alcance que tiene esta técnica en cuanto a la difusión de crónicos y el riesgo de corrosión de esas armaduras. Se ha realizado un plan de ensayos en laboratorio que finalmente los resultados han demostrado que la diferencia entre realizar un curado previo en ese hormigón con agua dulce o sumergirlo directamente recién fabricado en agua de mar para los hormigones que se utilizan en estos cajones, pues la diferencia en cuanto a la penetración de los crónicos no es muy elevada y se acota en un valor de 10 milímetros que puede ser asumible y compensable con otras medidas que se tomen para, por supuesto, garantizar la durabilidad. Y aparte de esta fase de laboratorio también se han hecho sondeos de campo en cajones ya ejecutados con diferentes edades de antigüedad para comprobar el alcance que habían tenido los crónicos en esos hormigones que se habían ejecutado con esta tecnología. Y también los resultados de campo sobre hormigones de obra, pues también demuestran que la difusión de crónicos no se ve notablemente afectada por esta inmersión rápida del hormigón en agua de mar. Este estudio que había sido bastante extenso, de hecho todavía se están realizando en los últimos ensayos, pues valida esa tecnología de inmersión en agua de mar. Sí que es cierto que en el articulado se deja patente que la técnica se puede aplicar siempre y cuando el hormigón en ningún momento se deje secar antes de sumergirlo en el agua del mar. Es decir, que no debe haber un proceso de secado en ningún momento, sino que el hormigón debe estar siempre saturado de agua desde su fabricación y cuando se sumerge en el agua del mar, pues debe tener esas condiciones previas de saturación, no debe haber un secado. Eso respecto al agua, esas son las novedades. En los ácidos, pues realmente, las modificaciones son bastante formales en el sentido de que ha supuesto una actualización respecto a la norma armonizada de áridos y tampoco en esta norma hay grandes cambios. simplemente, en el tema de las granulometrías, pues se han incluido categorías, los tipos de granulometrías siguen siendo los mismos, pero se designan esas granulometrías y en la serie normalizada de tamices, pues simplemente se ha eliminado un tamiz de 125 milímetros que aparecía en la norma en la instrucción anterior y que no aparece en la actual norma europea de áridos. Este tamiz, pues realmente no tiene ninguna aplicación de normas estructurales. Igualmente, en el capítulo de áridos, en cuanto al contenido de finos, tampoco hay modificaciones, simplemente se ha introducido una designación de las categorías de los finos, un aspecto de designación, pero no de requisitos. Y en los temas referentes a la calidad de los finos de los ácidos sí que hubo un debate dentro del comité de expertos porque se constataba que en el ensayo equivalente de arena, la humedad que tenía la arena, cuando era elevada, estaba por encima del 2%, pues afectaba el resultado final del ensayo equivalente de arena. Y por tanto, se ha introducido en comentarios una aclaración en este tema indicando que ese factor está ahí, no es de obligado cumplimiento, pero sí es una alerta a que resulta conveniente que estas arenas se ensayen con una humedad que esté por debajo del 2%. Eso aparece en comentarios y es lo más adecuado para evitar esa alteración del resultado del ensayo. Se que aparece explícitamente este requisito. En la reactividad al caliárido sí que ha habido algunas modificaciones. Vamos con el paso de los años sabiendo más sobre la durabilidad del hormigón y evitar la aparición de esta reacción. Y eso, pues poco a poco se va plasmando en la normativa. Un aspecto formal es que la tabla que aparecía de rocas que puedan dar esa reactividad, pues ha sido retocada, pero simplemente ha sido un aspecto formal, terminológico, para adaptar los nombres que aparecían a la terminología que aparece en la norma europea y también, pues, se han eliminado algunas de estas rocas que son muy poco frecuentes en hormigón. No solamente ha habido un aspecto por más de cambio, sino que ya en comentarios, se aclara que verdaderamente la tabla contiene un número muy elevado de rocas que podrían, de hecho, están ahí porque pueden dar lugar a esta reacción, pero los casos que se han producido en España con nuestra geología, pues son bastante más acotados que lo que refleja esa tabla. Y hay un comentario donde se señala específicamente que en España los casos que se han detectado están relacionados con áridos de naturaleza gramíptica y con áridos de naturaleza cuartítica. Esto también es con clase informativo, pues, que este tipo de áridos son los que pueden acabar desencadenando la reacción. Y esto es así porque los casos que tenemos estudiados en España, aquí hay pues una serie de presas, que es un campo donde la reacción cuando se ha producido, porque son las obras hidráulicas, con la presencia de humedad, pues es donde más fácil es que se pueda acabar desarrollando esta reacción de forma especialmente grave. Y, pues, este campo de experimentación de las presas nos sirve para trasladarlo también en el código estructural, son esos ranitos y esas cuartitas las que pueden desencadenar el problema en nuestros hormigones en España. Y, pues, eso significa que la tabla anterior, que es muy extensa, pues, reduciría al caso español, pues, únicamente a estas dos familias de rocas de rocas que son las que han dado el problema en nuestro país. Respecto al control de la reactividad en el árido, en la instrucción anterior ya se citaba que para comprobar la presencia de esa reactividad en el árido se realizara un estudio petrográfico. El problema estaba en que tampoco en este caso existía una norma para realizar ese estudio petrográfico específica para detectar componentes que puedan desencadenar la reacción. Y, por tanto, pues, en comentarios se ha introducido la conveniencia o la recomendación de que ese estudio petrográfico se realice a través de un método RILEM que se publicó hace pocos años y es un método específico para este estudio petrográfico para detectar componentes, incluso cuando se encuentran en cantidades minoritarias, recordemos que componentes como el cuarzo criptocristalino o el ópalo en cantidades incluso del orden del 1% de su presencia en el árido puede desencadenar el problema. Y, por tanto, este método de ensayo RILEM tiene un proceso estadístico que permite localizar los componentes incluso aunque se encuentren en una cuantía muy reducida. Y, por tanto, es el método actualmente más adecuado para realizar este estudio. Respecto a la utilización del método acelerado en barras de mortero, pues, este método ha resultado válido y efectivo para detectar la reactividad en áridos de reacción rápida. Estos áridos son los que tienen sílice amorfa o un microcristalino, un criptocristalino, y en ese tipo de componente reactivo, el método acelerado de mortero es absolutamente efectivo. El problema está que en España, aparte de estos componentes reactivos, se han desencadenado bastantes problemas asociados a otros componentes reactivos de reacción lenta, en particular el cuarzo con extensión ondulante, el cuarzo microfisurado, y esa reacción lenta no es detectada a través de este método acelerado en barras de mortero con los requisitos que se aplican en la norma de ensayo. Y, por tanto, se ha indicado este extremo en comentarios y para detectar estos áridos de reacción lenta, cuando el estudio petrográfico demuestre que hay estos componentes de reacción lenta, se recomienda que el ensayo de barras de mortero no finalice a los 28 días de edad, sino que se prolongue hasta los 90 días de edad para demostrar que no se trata de un árido de reacción lenta. Y a los 90 días de edad se aplica un límite de expansión del 0,2%. Esto es una novedad que me aparece en la norma de ensayo, y ya digo que es particular para detectar esos áridos de reacción lenta que sí tenemos en España, son mucho menos frecuentes en Europa. Portugal sí comparte con nosotros este problema, pero no en otros países europeos. Y, por tanto, es un estudio, un requisito para nosotros. También, en este caso, tengo que decir que el límite está respaldado por un estudio experimental, que también realizamos en tres instancias de la Dirección General del Agua, con los problemas aparecidos en empresas, y que está validado por una experimentación también que se realizó hace ya varios años, y se desarrolló una tesis doctoral que recoge toda esa experimentación para validar este límite. Entrando en el artículo referente a áridos reciclados, no podemos decir que hay grandes novedades, en el sentido de que los requisitos que se piden a áridos reciclados son los mismos que se pedían a la antigua instrucción, solamente que han saltado del anejo al articulado directamente, y también es cierto que esos requisitos que se pedían en cuanto a la composición que debe tener el árido grueso reciclado, para que no contenga elementos perjudiciales para el hormigón, pues, se han adaptado esos límites, que son muy similares a los que había en el anejo de la antigua instrucción, pero simplemente se han adaptado a la norma europea de áridos, a través de las categorías que aparecen en esa norma europea. Y, verdaderamente, la utilización del árido grueso mantiene exactamente los mismos requisitos en cuanto a la calidad que tiene que tener, la absorción, los ángeles y, por supuesto, el control de la reactividad alcalisílica de este tipo de áridos que debe realizarse. Eso ya venía en el anejo de la antigua instrucción. Solo se permite el árido reciclado procedente del procesado de residuos de hormigón puro, y sustituciones de grama, únicamente el 20%, en hormigones hasta 40 Mbps, y que no sean prepensados. Estos requisitos, ya digo, no son novedosos porque ya aparecían en el antiguo anejo. Y respecto a los aditivos, pues, tampoco podemos decir que sean grandes novedades, porque se han introducido los moduladores de la viscosidad, pero proceden del anejo de hormigón autocompactante y, pues, aparecen ahora en el cuerpo de la instrucción, en el cuerpo del código estructural, en el artículo de aditivos. Pero, y está, por supuesto, contemplados en la norma armonizada de aditivos, la UNE-N-934. Respecto a las adiciones, pues, hay algunas novedades. Se introduce la posibilidad de utilizar las cenizas de hipocombustión para su utilización, pero únicamente en hormigones no estructurales. Y también se abre tímidamente la puerta a la utilización de las escorias naturales molidas de horno alto como adición directa al hormigón. Si bien se pide que su uso debe estar respaldado por un estudio experimental del comportamiento que va a tener ese hormigón fabricado por la escoria que se quiere utilizar y el comento, y validar no solamente la resistencia que va a tener ese hormigón, sino también los aspectos de durabilidad. Por tanto, no hay requisitos y debe demostrarse experimentalmente con ensayos previos de laboratorio la utilización de estas escorias. Pero es un primer paso para su futura regulación total. Respecto a las cenizas volantes, pues, también ha habido pequeñas modificaciones en los requisitos, pero en aras de reflejar los requisitos que aparecen en la norma europea de adiciones, la N450, que es armonizada, es una norma armonizada, y por tanto, pues, han incluido algunos requisitos adicionales en referencia al óxido de calcio reactivo, a la figura de una nueva clase de cenizas, que tienen una mayor figura, la clase S, y un control de la demanda de agua de estas cenizas que tienen una especial figura. Ya digo que esto es lo que viene en la norma armonizada. Igualmente, esa misma, lo mismo hay que decir en la norma del humo de sílice, que también es una norma armonizada, y se han incluido requisitos que no estaban en la antigua instrucción y sí aparecen en la norma armonizada. O sea, de calcio libre, sulfatos y el control de la superficie específica del humo de sílice. Respecto a la composición de los hormigones, pasamos ya al artículo 33, sí es interesante señalar que, igual que comentábamos que en el agua de amasado se va a ser más estricto en el contenido de productos que puede aportar, pues también se va a ser más estricto en el contenido de produros total, que debe tener el hormigón que aparece aportado por todos sus componentes. Y así, en el caso de hormigones expuestos a ambientes XDOXS, que son los ambientes en los que puede haber una aportación de produros externa, es decir, produros de origen marino, produros de origen no marino, que puedan estar en contacto o no tener acceso a ese hormigón, pues en estos casos de exposición a produros de origen marino o origen no marino, se va a ser más estricto en los hormigones y el control que se realice exige un contenido máximo de produros del 0,1% en peso de cemento en pretensado y del 0,2% en hormigón armado. Y esto, este requisito más exigente que, pues, también está respaldado por estudios, en estructuras portuarias, en coelles y puentes y diques, en los que se ha demostrado que el permitir hormigones que pueden llegar a tener hasta un 0,4% de produros en su interior inicialmente y teniendo en cuenta que la corrosión comienza con un 0,6%, es aproximarse ya desde un inicio excesivamente al límite que produce esa corrosión. Y, por tanto, pues, en esos casos de ese 0,4% de hormigones armados, pues, inicialmente debía estar en 0,2% para tener un mayor margen frente a ese 0,6%, que es el que cuando se alcance aportado por el agua del mar, pues, es el que acaba desencadenando la corrosión de las armaduras. Esto supone, pues, conseguir incrementar la vida útil en esas estructuras hasta 25 años. El reducir del 0,4% al 0,2%. Y, verdaderamente, cuando uno exige más, pues, hay que explicarlo detenidamente. No es exigir por exigir, es exigir para mejorar la durabilidad de esos hormigones que verdaderamente han dado problemas reales en nuestros pueblos. Y lo pedimos nosotros, pero no solo nosotros, existe normativa americana que ya utiliza estos límites en ACI 222 y el ACI 357, que son específicos para temas de durabilidad o temas de estructuras marinas, exigen también límites con los que nosotros estamos viviendo actualmente en el código estructural. Y, por supuesto, pues, se indica ya en comentarios que es responsabilidad del suministrador del hormigón compatibilizar los productos que aportan cada uno de los componentes con el requisito global que la suma de todos ellos debe cumplir. Y, respecto a la cantidad total de finos en el hormigón, también se ha elevado ligeramente. Se permite un contenido total de finos en el hormigón incluyendo la componente calipta del cemento, si la hubiera. Y el límite, actualmente, de 200 kilómetros cúbicos se ha elevado, de los 175 que teníamos anteriormente. Y, si se utiliza agua reciclada, que también puede aportar unos finos, pues, se eleva, se límite hasta 200. El hormigón es autocompactante, se mantiene el que había, que es de 250 kilómetros cúbicos de finos totales aportados. Tenemos unos aditivos, actualmente, que permiten compensar esa demanda de agua que nos van a ocasionar estos finos. Y, por tanto, pues, se ha visto conveniente elevar ligeramente estos membranes. Respecto a la oxididad del hormigón, simplemente indicar que ha habido ligeros retoques en las franjas de consistencia, en los tipos de consistencia, contra la plástica y la blanda, pues, se han retocado ligeramente respecto a los que teníamos en la antigua instrucción y, simplemente, la razón es converger con la norma N206 y asimilarlos a esas clases de consistencia a las que aparecen en la normativa europea. Y, lo que sí se ha introducido en el tema de la oxididad del hormigón es la obligatoriedad, salvo justificación en contra, de utilizar consistencias pulidas en pilares forjados y ligas. Verdaderamente, una gran parte de los problemas de durabilidad, y eso lo estamos constatando nosotros en los estudios que realizamos en el laboratorio del CEDEX, particularmente en el campo de estructuras portuarias, la influencia que tiene una consistencia cómoda para compactar ese hormigón. Y, actualmente, con un aditivo superplastificante, se pueden conseguir consistencias fluidas y conseguir una correcta compactación sin grandes esfuerzos, y eso es durabilidad, es durabilidad. Y se están produciendo una cantidad importante de problemas de durabilidad asociados a una mala compactación, dificultada por la audición de consistencias, pues que una consistencia blanda, una consistencia plástica, pues exigen una compactación mucho más cuidada, mucho más prolongada, que si se tiene una consistencia fluida. Por tanto, esto va enfocado a mejorar esa durabilidad, facilitar esa compactación y mejorar la durabilidad del hormigón. Y en la durabilidad del hormigón, simplemente indicar que se han pasado todos los métodos de ensayo para medir las prestaciones del hormigón fresco, autocompactable, todos los ensayos de escurrimiento de nube, de caja en el en el enero japonés o la segregación, pues se han pasado, tal cual estaban en el enero japonés o en el enero japonés o en el enero japonés, han pasado al articulador. Y finalmente, como punto final, pues aparece un nuevo enero japonés de recomendaciones para la utilización del hormigón en el mercado estructural, que es un enero japonés muy completo, que se ha desarrollado por el equipo de Antonio Aguado en la Universidad Politécnica de Cataluña, que ha trabajado intensamente en este tipo de hormigón y que ha redactado un anejo que barre todo a todos los apartados, desde la selección de los materiales, por supuesto incluyendo, por ejemplo, las fibras que se pueden utilizar o los aditivos especiales para este tipo de hormigón, hasta, por supuesto, todos los aspectos de cálculo y se espera que este anejo incentive y respalde con seguridad y garantía la utilización de estos hormigones efectivos estructurales y futuras revisiones puedan pasar también al articulador. Y con esto acabo mi presentación y agradezco su... Yo soy Asunción Morales, jefe de área de productos de construcción del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDES y voy a centrar, bueno, quiero agradecer, por supuesto, la invitación a los organizadores, al CICE y al SACE y también al Instituto Eduardo Torroja, donde estamos ahora mismo. Yo voy a centrar mi ponencia en las propiedades tecnológicas de los materiales dentro del código estructural. Los aceros aparecen en el código estructural en los tres capítulos dedicados a propiedades tecnológicas. Uno por cada una de las tipologías de las estructuras. Aparecen en las de hormigón, en las de acero y también en las estructuras mixtas. El capítulo 8 es el dedicado a los materiales para las estructuras de hormigón y los artículos 34 a 37 son para los aceros, tanto para armaduras pasivas como para armaduras activas. Y en el capítulo 18, las propiedades tecnológicas de los aceros para estructuras propiamente de acero, donde se recogen las características de los aceros, los tipos de acero, los productos de acero, los medios de unión y los sistemas de protección del acero frente a la corrosión. Y en el capítulo 28, es un capítulo totalmente nuevo porque se incluyen por primera vez dentro de las instrucciones españolas, las estructuras mixtas, pues se dedica también un pequeño capítulo muy cortito a los elementos de conexión del acero y el hormigón. Yo voy a espozar brevemente algunos de los cambios más importantes en el código con relación a la instrucción. Los criterios fundamentales que se han seguido para estos cambios son, lógicamente, la adaptación a la normativa europea, por supuesto a los eurocódigos, a las normas armonizadas, también a las normas no armonizadas en algunos casos. Por supuesto, la adaptación a las últimas versiones de las normas UNE que se han ido aprobando desde que se redactaron las instrucciones hasta que se ha redactado el código. También hay cambios derivados de la necesidad de introducir nuevos materiales. El fundamental en el caso de los aceros, desde luego, es los aceros inoxidables. También, al haber introducido la tipología de mixtas, pues también cambios o incorporaciones debidas a esos elementos de conexión entre el acero y el hormigón. Como han comentado los ponentes anteriores, además, el código empieza a considerar las estructuras en cuanto al ciclo de vida completo y, por supuesto, hay también modificaciones o introducciones en cuanto a materiales de protección, reparación y recuerdo de estructuras y también la preocupación que muestra el código por la durabilidad. En el caso de los aceros, pues el problema de durabilidad mayor es la corrosión y es donde se reflejan también algunos cambios. La corrosión en general y, en el caso de los aceros de alto límite elástico para hormigón pretensado, el tema de la corrosión bajo tensión. Entrando en el tema del acero para estructuras de hormigón, bueno, como he comentado, hay cuatro artículos dentro del capítulo ocho dedicados a armaduras pasivas y armaduras activas. En cuanto a los tipos de acero, los básicos, los que conocemos de siempre, por supuesto, continúan en el código, los aceros 400 y 500, en los grados S y SD, soldables y soldables de alta durabilidad, y para los alambres, a emplear en mallas y armaduras básicas, los aceros B500C. La novedad, en el caso de los aceros, pues tanto en esta parte de aceros para hormigón como acero estructural, es la introducción en el articulado del código de los aceros inoxigables. En el caso de las armaduras, tanto para barras, rollos como alambres, se recogen cinco tipos de acero, que son estos que aparecen aquí en la diapositiva. Desde luego, en cuanto a las características, estos aceros deben ser soldables y deben cumplir los mismos requisitos que los aceros normales al carbono, aceros no aleados, salvo en lo relativo a la composición química. El código no establece características mecánicas o de adherencia específicas para este tipo de materiales, es únicamente lo que es la composición química, que lógicamente es muy distinta en los aceros inoxidables que en los aceros al carbono. Ahí están las prescripciones que pide el código para los aceros S y SD y para los cinco tipos de acero inoxidable que consideran. Lógicamente son aceros con menos contenido en carbono y con un contenido más elevado o desde luego distinto de otros elementos de aleación, principalmente el cromo y el níquel. En cuanto a las características mecánicas, las prescripciones son las mismas que las que consideraba la instrucción EHE, excepto en lo relativo a la relación de tensiones entre la carga máxima o la tensión en carga máxima y la tensión en el límite elástico. La instrucción consideraba como valor mínimo 1,05 y el código lo sube a 1,08 el valor mínimo. Esto es una adaptación a los eurocódicos. Es un poquito más de utilidad dentro de los aceros de tipo S, pero el resto de propiedades no varía. También los productos son los mismos, barras, rollos y alambres, la posibilidad de que sean corrugados o grafilados, los alambres lisos solo para los elementos de conexión de armaduras básicas, los diámetros mínimos tampoco cambian y la soldabilidad lógicamente se sigue garantizando por el contenido de carbono equivalente, el límite de carbono equivalente, el contenido máximo, en función de los elementos de aleación que entran en la determinación del mismo. Algunas novedades, algunas diferencias aparecen en cuanto a los aceros para armaduras pasivas, en cuanto al modo de garantizar la actitud al doblado y la resistencia a la fatiga. El código ha recogido el ensayo de doblado simple a 180 grados como el fundamental para garantizar esta ductilidad frente al doblado, esta actitud al doblado. Y ha dejado como alternativo el de doblado o desdoblado 90-20 grados que es el que consideraba como prioritario la instrucción. Se ha considerado que esa actitud al doblado se garantiza mejor con el ensayo de doblado simple. Y en cuanto a la fatiga, la instrucción únicamente consideraba necesario verificar el comportamiento frente a cargas cíclicas, a cargas repetidas en los aceros de tipo SD de alta ductilidad. El código ha incluido las mismas especificaciones para los aceros de tipo S, tanto para barras como para mallas. Y las especificaciones, como digo, son las mismas. Relación entre carga máxima y carga mínima en el ensayo de fatiga de 150 Nm2 para barras y rollos y de 100 para mallas. Y, en todo caso, la carga máxima, el 60% del valor del límite elástico. Respecto a la carga cíclica, no hay ninguna diferencia. Los ensayos únicamente, las verificaciones, los requisitos son sólo para los aceros de alta ductilidad, que son los de obligado uso en el caso de que las estructuras estén sometidas a solicitación sísmica. En cuanto a la adherencia, pues tampoco hay diferencias fundamentales. La adherencia se garantiza como ensayo fundamental mediante el ensayo de la viga. Eso da lugar a los certificados de adherencia que tienen que estar emitidos por un laboratorio oficial o acreditado. La única diferencia es de tipo formal en el sentido de que el código hace referencia o permite que la referencia de esos certificados de adherencia sea también a la UNE 36.740. La instrucción únicamente mencionaba el anexo C de la UNE 10.080. Y los requisitos en cuanto a tensión de adherencia y tensión de rotura son los mismos. Es cierto que algunos de los aspectos formales del certificado de adherencia se han llevado al anejo 4. Se han sacado del articulado, pero en cuanto al contenido es prácticamente lo mismo. Y como comprobación alternativa, el código considera la posibilidad de utilizar el área proyectada de corrugas o grafilas, con los mismos límites que tenía la instrucción, salvo en el caso de los alambres para diámetros entre 6.5 y 12, que en la instrucción queda un poco en tierra de nadie y ahora ya se matiza qué valor mínimo deben cumplir para ese área proyectada. En cuanto a las mallas electrosoldadas, pues los tipos de acero, los tipos de malla son los mismos. El código detalla mejor cómo designar el producto en cuanto a las formas, dimensiones nominales, tipo de acero y referencia a la UNE M 10.080. En cuanto a las mallas estándar, la geometría está definida en las normas UNE 36.060, 61 y 92, según sean las mallas de barras SD, S o de alambres. Y las especificaciones realmente son las mismas. Lo único que el código sí es cierto que las tablas en cuanto a la geometría de las mallas las ha reproducido íntegramente. En la instrucción simplemente se hacía referencia a esa geometría. Luego también, por supuesto, la posibilidad de usar mallas especiales, en cuyo caso en la denominación habría que incluir la obra o el proyecto específico al que están destinadas esas mallas. Es importante indicar que en cuanto a las tolerancias geométricas, el código ha recogido de un modo explícito que la separación entre los elementos consecutivos de las mallas, las tolerancias respecto a la separación, no se pueden acumular de modo que al final se podría dar lugar a perder un elemento longitudinal o transversal de la malla acumulando esas tolerancias. Esto realmente de alguna manera estaba implícito en la instrucción, pero el código lo dice de un modo explícito, lo ha considerado necesario y en todo caso también la desviación en masa está limitada al 4,5%. En cuanto a la fatiga y carga cíclica, ya lo he comentado con relación a las barras, a los productos, las mallas, las mallas de tipo S, tienen también su especificación respecto a la fatiga y en el caso de la carga cíclica únicamente las mallas de tipo SD. En cuanto a las armaduras activas, pues realmente hay muy pocos cambios. Quizá el más notable sea también el modo de verificar el comportamiento frente a la corrosión bajo tensión, a la fragilización por hidrógeno. El ensayo que indicaba la instrucción era el ensayo de tensiones residuales longitudinales de tracción. Este ensayo es algo complejo y se ha considerado que representa mejor todo este fenómeno de rotura frágil, el ensayo de corrosión bajo tensión. Por lo tanto, es el ensayo con el que hay que verificar el cumplimiento de estos requisitos frente a la fragilidad, a las roturas frágiles. Es el ensayo del ciocianato amónico que está recogido en la UNEN ISO 15630 en la parte 3. Las especificaciones son las mismas que consideraba la instrucción cuando consideraba este ensayo como alternativo. El que ha quedado ahora como complementario y que solamente es necesario hacerlo en caso de que lo requiera el autor del proyecto es el ensayo de tensiones residuales longitudinales. Y la especificación también ha cambiado un poco con relación a la instrucción. Ahora son de 12 determinaciones, hay que obtener el valor medio más 0,84 veces la desviación típica y ese valor conjunto tiene que ser inferior a 100 Nm2. Y bueno, otras prescripciones que conocemos para las armaduras activas, para los aceros de alta resistencia, para el pretensado del hormigón, pues no hay ningún cambio. Los ensayos de relajación, tracción desviada, etcétera, son los mismos y con las mismas especificaciones. Bueno, pasando brevemente a los aceros propios del acero estructural, el material para acero estructural, el contenido del capítulo dedicado a las propiedades tecnológicas es el mismo que la instrucción. La estructura es la misma. Características de los aceros, tipos de acero, productos, medios de unión y sistemas de protección. Cambios, más o menos significativos, únicamente hay en cuanto a los tipos de acero y en cuanto a los sistemas de protección. El resto es fundamentalmente lo mismo y en algunos casos idénticos. No se ha cambiado porque no era necesario realmente cambiar. En cuanto a los tipos de acero, los tipos de acero estructural, están recogidos básicamente en las normas UNE-N y el 1025, las distintas partes de esas normas. Y ahí tenemos los aceros laminados en caliente, de grano fino, normalizados y laminados termomecánicos, los aceros patinables, los de alto límite elástico. Estos son los mismos, los tradicionales de uso en el acero estructural. Aquí la única novedad es que para los aceros no aleados, el código considera la posibilidad de usar aceros de mayor límite elástico, normalizado hasta 450 en el grado J0. La instrucción, la EHA en este caso, perdón, únicamente consideraba hasta aceros de límite elástico, normalizado 355 para este tipo de acero, para los aceros no aleados laminados en caliente. Y una vez más, la novedad más importante es la posibilidad de realizar estructuras con aceros inoxidables laminados en caliente. El articulado introduce o considera la posibilidad de utilizar estos cuatro tipos de aceros inoxidables, son tres austenoperríticos y no perrítico, pero además también se pueden utilizar cualquiera de los aceros recogidos en el anexo, en el artículo de materiales del anexo 24 dedicado al proyecto de estructuras a las reglas adicionales para el proyecto con aceros inoxidables. Ahí aparecen muchos más tipos de acero, hasta un total de 16 austeníticos, tres ferríticos y dos austenoperríticos. En cuanto a los requisitos que se piden, son del mismo tipo que se piden para el resto de los aceros, pero aquí sí que son específicos, tanto en cuanto a la composición química como en cuanto a las características mecánicas y también en cuanto a la resiliencia. La composición química, esas son las tablas que recoge el código, contenidos máximos de carbono, fósforo y azufre y contenido máximo y rangos entre mínimo y máximo de los elementos de aleación que tienen importancia en los aceros inoxidables, como digo, cromo, níquel, morbiteno, etc. Las características mecánicas, aunque son específicas en el caso de los aceros inoxidables, son del mismo tipo que para el resto de los aceros. Valores mínimos de límite elástico y de carga máxima y valores mínimos también de resiliencia. En cuanto al cálculo, los aceros inoxidables, el módulo elástico a tener en cuenta, según indica el código, depende del tipo de acero inoxidable que se trate. Distinto para austenos ferríticos, ferríticos o austeníticos. El coeficiente de poa son 0,3 y en cuanto a la soldabilidad, los aceros inoxidables tienen que ser soldables, lógicamente, pero también la soldadura tiene que ser también inoxidable y resistente a la corrosión. Eso en cuanto a los tipos de acero. En cuanto a los sistemas de protección, aquí hay también algunos cambios en general pocos significativos. La mayoría de ellos son para la adaptación a la última versión de la norma, un EN ISO 12.944, la parte 6, que es la que recoge las prescripciones que deben cumplir los sistemas de pintura de protección del acero frente a la corrosión. Los sistemas de pintura son el conjunto de capas de imprimación y de acabado que una vez secas, conducen a un determinado grado de durabilidad. En cuanto a los grados de durabilidad posibles para las estructuras, el código considera la posibilidad de grado de durabilidad muy alto, con un tiempo de referencia superior a 25 años. La instrucción únicamente consideraba hasta el grado de durabilidad alto. Después, en función de la clase de exposición a la que vaya a estar sometida la estructura y el grado de durabilidad deseado para testar los sistemas de pintura, se indican la duración en horas y una serie de ensayos acelerados que reproducen situaciones de envejecimiento. Esos ensayos que reproducen esas situaciones son esos cuatro que aparecen ahí. Esta es la tabla que indica la duración en horas en función del grado de durabilidad y las clases de exposición. Las clases de exposición dependen de las primeras zonas que hacen referencia a la corrosividad atmosférica. Las últimas son en la exposición frente al agua y frente al suelo. Y, bueno, pues una vez que se han hecho esos ensayos, hay que testar los resultados mediante otra serie de ensayos. En esto no hay cambios. Son estos tres en cuanto a la evaluación inmediata de los sistemas de pintura y en cuanto a la evaluación posterior, se hace mediante lo que se llama el avance medio de corrosión del sustrato. Que sí que hay algún pequeño ajuste con relación a la instrucción que, como digo, es para adaptarse a la última versión de la norma que he indicado antes. Y, por último, decir que el código también ha introducido una mención en cuanto a la actitud del acero para que sea susceptible o que sea apropiado para la galvanización en caliente. En cuanto a la composición química. En concreto, el contenido de silicio y fósforo. Esto procede también de las distintas partes de la norma UNEN-1025. Y la importancia es debido a que, precisamente, el contenido de silicio y fósforo del acero base es el que determina la composición y el espesor de las capas de aleación hierro-zinc en el proceso de galvanización. Y, para terminar brevemente, como he dicho, pues, también hay un capítulo dedicado a las propiedades tecnológicas de los materiales en la parte de las estructuras mistas. Aquí, lógicamente, lo fundamental es que la parte de hormigón de la estructura mista debe cumplir todo lo relativo al capítulo 8 y la parte de acero, todo lo relativo al capítulo 18. El 28 únicamente indica algunas prescripciones en cuanto a los productos específicos de conexión, que son los pernos conectadores y la chapa nervada para losas mistas en edificación. Los pernos conectadores, pues, son realmente unos elementos metálicos. Es un vástago con una cabeza cilíntrica de mayor diámetro que el vástago, que se suelda a la estructura de acero, a la parte estructural de acero, para formar la conexión con el hormigón. Entonces, bueno, pues, en el código encontramos las prescripciones en cuanto a la geometría, en cuanto al soldeo, a esa unión soldada con la parte estructural de acero, algunas características mecánicas mínimas que se exigen y, además, el acero para los pernos conectadores tiene que haber pasado satisfactoriamente un ensayo de calificación de actitud a la soldadura según el procedimiento que aparece aquí. Y, finalmente, pues, la chapa nervada, el acero, el código indica los tipos de acero de que puede estar conformada la chapa nervada, se designa, se caracteriza la chapa por la geometría, por su espesor, por la altura de los nervios, la anchura, la separación entre nervios, hay algunos de esos parámetros geométricos que tienen valores mínimos, el espesor mínimo 0,7, la altura de los nervios mínimo 45 milímetros y la chapa hay que garantizar la adherencia, el funcionamiento de la adherencia con el hormigón. Para eso, en el anejo 30 hay algunos ensayos específicos y, en todo caso, puede ser necesario realizar en la chapa determinadas intentaciones o resaltes para garantizar esa adherencia, en cuyo caso, pues, esos resaltes tendrían que estar también definidos lo que es la geometría, el tamaño, la intensidad de repetición, la posición en el perfil, la longitud o incluso la orientación con relación al eje de la chapa. Y, por mi parte, nada más. Este es un resumen muy rápido de, digamos, las muchas partes del código estructural donde aparece el acero. Y nada más. Gracias por su atención.